Nos vamos con la primera, suena el timbre y en acción a los competidores rápidamente, One Way Traffic, en cabeza el pelotón se despega por cuerpo y cuarto, Incinerator corre en el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero, por dentro lo hace Reni por fuera, viene Freestanding quedando en la última posición, Get Like Mike, así recorren los primeros 400 metros de la competencia con One Way Traffic al frente con Jadon Barbosa, está marcando el paso por un cuerpo, 22-3 el primer parcial, sigue dominando One Way Traffic por medio, cuerpo Incinerator, ataca desde el segundo lugar a cuerpo y cuarto en el tercero, Freestanding, la cuarta posición por dentro la tiene Reni en el quinto y último lugar, sigue Get Like Mike, entran a la recta de las decisiones, Incinerator por fuera, adentro One Way Traffic, tiene con qué responder en los últimos 200 metros, Incinerator está pasando al frente, se despega por un cuerpo, el segundo para One Way Traffic, en los últimos 50 metros, Incinerator con Horacio Caramanos, se despega y gana por tres cuerpos, One Way Traffic llega en el segundo lugar, el tercero de Reni, la cuarta posición para Get Like Mike, cerrando el grupo Freestanding. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!